Aquí continuamos en Somos ECO y como te dije, hoy vamos a tener un programa con las luces concitadas en el arte y particularmente en la música. Estamos acá con dos figuras icónicas de la ciudad de Rosario y yo diría de la provincia. Él es una de las guitarras heroínas e históricas de la ciudad y el otro de los invitados con su voz ha recorrido todo lugar, todo salón, todo escenario de la ciudad de Rosario, llevando la belleza de su prosa durante muchísimos, muchísimos años. Ellos son en materia de música, yo diría, una especie de enciclopedia del asfalto. Está aquí con nosotros Marcelo Arce y está aquí también, por supuesto, además de Marcelo Arce, Pepe Taljame. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bien, bien. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están? Qué lujo que estén acá. Antes que nada, un placer. Un placer. Agradecido a nosotros, agradecido a nosotros. Con tanto recorrido, con tanta trayectoria, con tanto escenario, ¿hay algo que vuelve a reverberar ahí cada vez que se suben juntos a interpretar cualquier canción? Muchos años de escenario, muchos recitales, muchos recorridos, Rosario. Muchos pueblos. Provincia, no queda pueblo en la provincia que no hemos estado. Afortunadamente. Otras provincias. Brasil, Montevideo, España. O sea que ya hemos viajado mucho. ¿Cuántos lugares y cuánta aventura? Y no termina nunca esa usina creativa de generar contenidos y canciones y prosas e historias. ¿Qué es lo que están pergeniando últimamente? ¿En qué aventura están metidos? Mirá, estamos en la aventura cotidiana de tocar, digamos, de deleitar a la gente con lo que uno puede hacer, sin mirar dónde. Digamos, donde el recinto que convoque cierta cantidad de gente, dos o más, ahí tocamos. Y después, bueno, he dedicado ahora yo a full a esto de la música, porque yo tenía un hobby que toda mi vida lo llevé adelante, que era la cirugía. Claro, vos sos cirujano. Siempre de profesión músico, pero el hobby que yo tenía era operar. Ahí va, operar gente. Intervenir con el bisturí, la anestesia y todo. Pero ahora, como ya no pertenezco más a la medicina, por cuestiones seniles, digamos, comencé a componer mucho más. Ya venía componiendo y, bueno, en medio año se dieron a la luz un puñado de canciones que vamos a plasmarla en un disco donde va a participar Marcelo y otros músicos. Así que, esa es la historia. Ahora, y por supuesto también la van a plasmar acá, algunas de esas canciones. Si bien por mí yo las escucharía en un recital de tres horas y media, algunas de esas canciones las vamos a escuchar acá. Por supuesto. Ahora, vos Marcelo, es impresionante tu versatilidad. Yo diría que sos uno de los músicos más dóciles que tiene la ciudad, porque te he escuchado hacer blues, hacer hardcore, hacer rock, rock and roll. Te he escuchado hacer balada y te he escuchado hacer temas un poco más folk de todo tipo. De todo tipo, ¿cómo es que vas valiendo? Por flores, boleros, jazz. Tal cual, por todos lados, con los cuatro de acá, ni hablar. Toda una usina creativa impresionante. ¿Cómo es que, cómo podés explicar un poco esa facilidad con qué pasás de un género a otro? Bueno, hay un género que para mí es el blues, en el cual yo me muevo como pez en el agua. Que es el género que yo, la primera vez que escuché un blues en mi vida, dije voy a tocar esto para toda la vida. A mí me marcó mucho. Y después, bueno, con el tiempo fui haciendo eso, digamos, haciendo blues. Lo que pasa es que, a la hora de trabajar profesionalmente, acompañando cantantes y ese tipo de cosas, uno apela a otros géneros y trabaja con otros géneros. Y yo nunca me quise encasillar como guitarrista de blues, ¿viste? Porque era muy limitado lo que iba a trabajar. Yo estaba acompañando cantantes y tenía que acompañar folclore, tenía que acompañar tango, bolero, jazz, qué sé yo. Y entonces empecé a hacer otros géneros, obviamente que si vos me decís a mí, qué sé yo, qué me gusta. Bueno, me gusta el rock sinfónico, me gusta, escucho mucho rock sinfónico, escucho mucho blues. Pero son los géneros que si vos me llamás a tocar, obviamente los toco con muchísimo placer. En realidad hago todo con placer, digamos, todo me da placer. Me da placer tocar folclore, es una cosa que me encanta. O boleros o tangos, son géneros que tienen una armonía que es muy rica y a mí me gusta mucho eso. Pero yo soy un guitarrista eléctrico, digamos, más allá de poder acompañar o poder hacer otro tipo de cosas. Ahí vamos. Y has tocado con todos en la escena local, fuera de la ciudad, has tocado con todos. Y vos, Pepe, también, has compartido escenario con muchísima, muchísima gente, con Adriana Bonicio, con Joaquín Sabina, que ya nos vas a contar también todas las aventuras. Con Abonicio, Juan Dermole, Goldín, Jairo, Baglieto, Estela Raval. Nada menos. He compartido escenario. Y con Sabina, por supuesto. Y con Joaquín Sabina, bueno, vos has liderado Sin Anestesia durante más de 30 años, que es de las bandas más emblemáticas en materia de celebrar la música de Sabina, de las más emblemáticas que hay en toda la Argentina. Y también, por supuesto, desde hace mucho tiempo estás desandando el camino de tus propias canciones, de tus propias composiciones. Sí, la sugerencia de Sabina. Ah, Joaquín te lo sugirió. Sabina me suscribió que comienza a componer y a cantar mis canciones. Esto hace 25 años. Y ahora le hice caso. Lo obedeciste. Sí, sí, para darle el gusto. Contame de algunos de esos temas que atesores dentro de tus composiciones, así tocamos ahora. Así tocan ustedes, que son los que saben ahora. Y uno de los temas que más me gusta es un bolero que compuse, que se llama Mis barcas. Mis barcas tienen nombre María Laura y María Emilia, que son mis dos hijas mayores. En el momento de la adolescencia querían ir a vivir solas. Y bueno, más allá de ponerme triste, yo me alegré, porque es una cosa que yo siempre había ansiado de adolescente, pero nunca lo pude lograr. Siempre dependiendo de los papás, pero ellas se querían largar a la aventura de ir a vivir solas. Entonces, bueno, las asemejé como dos barcas que se van hacia alta mar y compuse este tema que se llama Mis barcas. ¿Podemos escucharla? A ver. No crean, que creo que las pierdo, quizá mi proceder no ha sido el de los cuerdos, porque se van, estoy feliz. No tengo otra cosa que decir, lo pienso así. Son barcas talladas con mi sexo, del astillero aquel, de amores imperfectos, mucho tarde en modelar sus cascos. Si al final les di color de libertad, tal vez nunca aprendí a conducirlas, ni siquiera a guiar sus largas travesías. Les enseñé cómo flotar por el sutil, profundo y ancho mar del que será. Quisiera que naveguen a los vientos sin condicionamientos, no exentas de perjuicios, Pero sin prejuicios, con amores perdidos, sin amores prohibidos, sin miedo a los piratas, ni a las lluvias de semen, ni a las nubes de polvo, ni a la neblina blanca. Dolido estoy, dolido estoy, de haberles destrozado, poco antes de zarpar, el puerto y las amarras, pero no desesperen, si están por naufragar, también les puse alas. Por favor, qué movilizante, qué descarnado, cuando uno escribe sobre los hijos... Y hay gente que llora. ...se es muy en carne viva, se es muy en carne viva, escribir para los hijos. Sí, mi hija se fue a España, y viene una señora, mi hija se fue a España. Estás, por supuesto, componiendo, desandando la composición, otra batería de canciones, otros temas, que vamos a escuchar alguna más por aquí, muy bien acompañado por el magnífico Marcelo Arce. Y que nunca, que a nadie le falte, por favor, nunca un partener así, ese partener que deseamos todos. Pepe, contame un poco de esas aventuras con Joaquín Sabina, porque vos has sido testigo, y has estado en primera fila de varias de esas travesías por aquí, por Argentina, y por allá, por fuera también. Sí, te diría que fui partícipe de su vida durante ese año y medio, casi dos años, que estuvo viviendo acá en Buenos Aires, en la época de que estaba grabando el disco con Fito. Enemigos íntimos, año 97, por ahí. Sí, sí, del fin del 96 hasta mediados del 99, por ahí. Llego a conocerlo, es decir, Sabina me gustó siempre, desde mucho antes de que se conozca acá en Argentina, que me habían hecho llegar un cassette de Sabina, con un tema que se llama Pongamos que hablo de Madrid. Nada menos. Entonces, bueno, me regalaron un libro donde había poesías inéditas de Sabina, y una de las poesías se me ocurrió ponerle música, grabarla y mandársela. Cuando vino a Rosario, voy a verlo al círculo, terminó el espectáculo, voy a los camarines, me presento a los que custodiaban la entrada a camarines, como Pepe, que escribió un tema y lo grabó, le puso la música a un tema de Sabina, le pasaron el chivo a Sabina y salió él, abrió la puerta así y dice, ¿quién es Pepe? Bueno, ahí me invitó esa noche a cenar, al Sunderland, después me invitó a Buenos Aires y así, cada fin de semana yo viajaba a Buenos Aires y compartíamos cosas, cosas lindas y cosas muy fuertes. También, bueno, como tiene todo este desandar, por la verdad, y todo eso mismo, ha sido testigo de la relación de él con Paula, con Paula, sí. Con Paula, quien le compuso el tema a Dieguito Simafalda, que salió en el 99, en 19 días y 500 noches. Sí, señor, al cual fui invitado a la presentación del disco a Madrid. Ahí vamos. Y hicimos la gira con Sabina, por ciudades de España, presentando 19 días y 500 noches, una época muy linda. Ahí vamos. Paula, íbamos desde el hotel al Gran Rex, en la combi donde van los artistas, y bueno, la combi se mete en el subsuelo del Gran Rex, y estaba lleno de chicas, esperándolo a Sabina, y bajamos así a mil por hora, viste, como bajan los famosos, viste, que no sé por qué van tan corriendo. Y bueno, el único que no tenía lente ahumado era yo, pero todos con lente ahumado, viste, que van con lente ahumado también. Y entonces me toman del brazo, miro así, una rubia hermosa, y dice, vos sos de la producción, sí, le digo. Tengo que hablar con Sabina, dice, porque yo le mandé una carta, bla, bla, bla. Bueno, vení, la llevé, bueno. Paula le había escrito una carta a Sabina. Le digo, mira, la rubia quiere hablar con vos, sí, que venga. Sabina estaba con otra, con una amiga, la sentó a su izquierda a Paula, y bueno, desde ahí se enterraron una relación que duró casi dos años. Así como estuve en el inicio, estuve en el final, porque la última noche que estuvieron juntos, Sabina me dice, Pepe, dice esta noche, tengo que darle el adiós a Paula, y dice, acompáñame. Así que nos juntamos en el hotel, y ahí, bueno, vino todo a raíz de esa charla en el hotel, en el piso 15, en la habitación 3, escribí un tema que se llama Juzgado número 1503 en lo civil. Y ahí cuento más o menos todo lo que pasó esa noche. Y después seguimos. Cada vez que viene a la Argentina nos vemos. ¿Lo has visto la última vez que vino a tocar acá al autódromo? No, esa vez no fui, por cuestiones climáticas y de logística. Sí, también. Un desastre, el lugar ese, así que ese día que estaba tormentoso, decidí no ir. Sí, pero ¿y no te viste con Joaquín en esa visita? En esta última no. Claro, no han podido ver. No nos vimos, sí. Por varias cuestiones, pero también tienen un montón de historias por delante, y seguramente muchísimas más historias que vas a venir a contarnos, como también de tus historias personales, mucho más allá. O sea, me encantaría que nos vayamos con un tema más. Mirá, yo soy nacido en Mitre y Uriburu. Ahí vamos. 45-45 de Mitre está mi casa natal, y 45-39 era la casa de la partera del barrio. O sea que mi vieja empezó con las contracciones, se fue a la casa de la partera, me tuvo a mí y volvió a su casa. Claro. Era un vecino. Así todavía se traje. En ese barrio, como en todos los barrios, siempre hay un loco, un tipo que llama la atención por su manera de ser. Y en mi barrio, a ese loco, le decíamos jopito, así como vos. Se peinaba, eso, se peinaba a la gomina con un jopo, y es un bohemio que no sabía lo que era trabajar. Trabajar en serio. Vivía de changas. Pero fundamentalmente vivía de lo que le daban los vecinos. La comida, ropa. Y a mí me resultaba muy grato hablar con él. Nos sentábamos en el tapial de casa para que me contara cómo era el barrio. Antaño. Así que bueno, le escribí una canción. A ver. Vamos a movilizarnos un poco también con otra de las melodías de la vivencia de Pepe Talhandel. Muy bien acompañado por Marcelo Arce. Esta es una melodía más, este... ¿Cómo es? Ayornada a lo que hace... Ahí vamos. A lo que hace... El doctor Marcelo Arce. El doctor Marcelo Arce. Si lo hubiera... engominado paseando por la vereda... transpirado con oxford y zapatos de charol... combinado con camisa calada color violeta... sin trescientes... el peine que asoma de su pantalón... Si lo vieras... esperando al colectivo en una esquina... angustiado... con un saco de pan en pleno enero... distraído... carpeteando de reojo a una vecina... muy alegre... muy alegre... tarareando un tango con la cara al cielo... y para él el rock es puro cuento... gran bailarín de tango en saladillo... habitué de canals y de sarmiento... de ámbulas en un mango en el bolsillo... decíle a quien te nombro en estos versos... que creo que el manguear es indecente... accedo fácil cuando me pide un peso... en honor a su pasado y su presente... que le maten a las descargas que te pido un poco... de ámbulas y su escaseiro... y el tapas conmigo en las luces... accedo conmigo en un aval... a reventura rollo... a reventura rollo... al calderón... a reventura rollo... al calderón... agujero... a reventura rollo... a reventura rollo... al calderón... Se lo sabe, trabajador con decenas de oficios, su virtud, que siempre supo estar desocupado. Una grapa o un tinto a veces es su único visión, lo mejor es que nunca lo verás muy preocupado. Si supiera, qué lindo es escucharlo cuando cuenta del pasado sobre la vida y obra de la gente. Como era el barrio allá por los años cuarenta, y él te pinta como niños a tus viejos parientes. Y para él el rock es puro cuento, gran bailarín de tango ensaladillo, habitué de canals y de sarmiento, de ámbulas en un mango en el bolsillo, decide a quién te nombro en estos versos, que creo que el manguear no es indecente, accedo fácil cuando me pide un peso, en honor a su pasado y su presente, y para él el rock es puro cuento. ¡Ay vamos! ¡Qué lujo! No todos los días uno puede recibir a dos figuras tan icónicas de la ciudad y la provincia y de la canción, como son ustedes dos, la verdad que un placer enorme, enorme. ¿Y por dónde van a estar tocando estos días? Bueno, estos días, ¿qué tenemos? Ahora tenemos afuera la Bulash, el 15, y Cañada de Gómez, el 16. Bueno, creo que esto se puede ver en Cañada de Gómez. Por supuesto que sí, claro que sí. Todos los cañadenses los invitamos a Pintó Bodegón. Pintó Bodegón, se llama El Boliche. Siempre surge uno, en el pueblo de Las Hojas siempre hay, resurgen. Siempre. El nuevo Boliche, ¿no? Sí, sí, sí. Así que van a estar tocando por allí, y a vos Marcelo, te tenemos siempre acá en Open Music Night, junto a Magdalena Dutra, que también es otra magnífica conductora y productora, aquí en nuestra casa, en RB, en Somos Rosario. ¿Cuándo nos vemos en Music Open Night? Miércoles, perdón, viernes, 20, 30 horas. Así es, así mismo vamos a estar sintonizándolos. Mañana sería la 20.30 Open Music Night, por aquí, por la pantalla de Somos Rosario también. Muchas gracias por haber venido, Pepe, un placer tenerte acá. Gracias a vos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a toda la gente que hace posible esto. Por favor. Muy lindo espacio, muy linda escenografía. Gracias. Muchas gracias. Estamos cómodos, estamos cómodos. Estamos en casa. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y volvemos en breve con muchísimo más de Somos Eco.